hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad el cristianismo interno donde el alma se libera de la rueda de reencarnaciones y logra la salvación por medio de la sola fe en el cristo interno individual que es la chispa divina interior al alma que la conecta con el señor dios ya ve abraxas en mi sistema personal de creencias ya ve abraxas es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el maestro krishna el maestro siddhartha y el maestro jesús siendo jesús de nazaret el cristo planetario es decir el representante del cristo cósmico para el planeta tierra yo soy un pobre pecador que depende de la gracia de dios para ser salvo y no soy mejor que los demás en este canal sólo comparto mis creencias mis opiniones y mi interpretación de la verdad espiritual no creo en la autoridad de libros y maestros sino que sólo creo en la guía del cristo interno y cada quien debe seguir su propio camino sin embargo aquí se enseñará una sola doctrina la mía y si cambio de opinión en algún punto lo diré pues siempre estoy abierto a las expansiones de conciencia que me vengan de lo alto sin debates sin polémicas y con amor que cada uno siga su propio camino en paz por llave dios por cristo fanes y por madre santa sofía que sea hecha la luz amén paz a todos los seres clase 6 shakti 27 el principio de la energía espiritual dios es la mente original y la energía espiritual de dios es el elemento pensamiento que convive y que procede de la mente original todas las cosas han sido creadas por esta fuerza de dios que es el elemento pensamiento todo incluyendo materia energía espacio tiempo vida mente y espíritu absolutamente todo en esencia está hecho de una transformación del elemento pensamiento y sustancialmente sigue siendo ese elemento pensamiento así como el agua sigue siendo agua sin importar si tiene consistencia y líquida gaseosa o sólida como agua líquida o vapor de agua o hielo de agua la energía de dios es una sola en esencia pero puede ser expresada como muchas energías de características innumerables la energía espiritual es el pensamiento emanado de la mente en su punto alto es dios y en su punto bajo es materia la energía espiritual espiritual es todopoderosa y con ella dios creó el universo la energía espiritual existe en cantidad sin límite y forma compenetra llena y circunda a todas las cosas dios creó todo por su voluntad y cuando dios dijo sea hecha la luz se hizo la luz en mi mente yo mando y yo prohíbo con gran arte dominando y transmutando y así yo formo al jarrón dibujando en la luz pero es la lluvia quien lo llena así es como voy de lo no manifiesto a lo manifiesto esta es la fuerza fuente de toda fuerza y este es el gran portento de la creación